Un CTV resultó con nominaciones de cuatro formatos en el Festival y Mercado de Televisión Internacional. Los programas son Colengua Propia en la categoría Web Magazine, Guahuitas, Changuitos Desenchufados en el Rubro Infantil, Juvenil y en webseries Mamantula, coproducido con Canal 7 y En el Lactario. El profesor Daniel Guzmán disertó en el panel La Reforma Universitaria en Santiago del Estero en el marco del ciclo de conferencias organizado por la Licenciatura en Historia que propone reflexionar sobre la autonomía provincial en el año del centenario de la Reforma Universitaria. Alumnos de la carrera de Educación para la Salud, acompañados por el equipo de coordinación, realizaron una radio abierta en el patio de la UNCE con el título Radio Viral Contagiando Salud. Como nuestra carrera Educación para la Salud tiene tres disciplinas que se une, que es la de la salud, la educación y la comunicación, es la única carrera que tiene el aporte de la comunicación. Entonces se nos ha propuesto hacer la radio abierta. ¿Abierta por qué? Porque con la idea de que ésta siga sostenida en el tiempo, no solamente dentro de la universidad, sino que también la vamos a implementar en diferentes barrios. Un poco el rol del educador va a ser difundir, comunicar lo que es salud, tanto individual y colectivamente. Y este proyecto, este trabajo que se ve hoy aquí, es un trabajo que viene ya, lo venimos trabajando desde una materia que se llama comunicación. Como dice una compañera, nuestra idea no es que la radio quede solo aquí instalada en el patio de la UNCE, sino que podamos llegar a los distintos barrios, porque la comunidad universitaria debe llegarse a la comunidad, a nuestros barrios, a nuestra gente, y poderle brindar un poquito de nuestro conocimiento y que ellos hagan su aporte, porque la salud no solo es del que tiene la palabra, del educador, sino una salud colectiva y entre todos. Este trabajo ha sido un trabajo en conjunto entre todos los compañeros, cada uno ha cumplido su rol y muy importante, que ha sido con mucho esfuerzo. Y bueno, hasta agradecido por su presencia para que esto se difunda y también darle aquí nosotros la gracia a nuestros compañeros que han trabajado mucho en esto. El proyecto Santiago Diversidad convoca a instituciones de distintas localidades donde existen paisajes naturales a participar del proyecto Conservación del Bosque Nativo, que consta de caminatas al monte y reconocimiento de plantas medicinales y una feria de artesanos. Esto como una propuesta de desarrollo de turismo rural. Aprovecho este medio para decir que escuchamos las propuestas de interesados, como lo decía, de cualquier institución, que quiera realizar o que quiera poner estas dos actividades, que son la caminata por el monte y la feria del monte. Y estas dos actividades están dirigidas especialmente a los emprendedores que pueden encontrar allí un motivo para trabajar en algún proyecto productivo. Los universitarios, sobre todo los que hacen investigación científica en biología, que pueden allí ver oportunidades para realizar nuevas líneas de investigación. Y también la gente de cada lugar que ha perdido por ahí algunos conocimientos y no está aprovechando las plantas del monte para curarse más naturalmente. Y lo que procuramos es que la gente del lugar o la autoridad que esté en el lugar, en un departamento de la provincia, lo que haga, lo que tendría que hacer es, digamos, como preparar el ambiente, o sea, preparar el lugar donde va a ser la feria, la feria del monte, por ahí ubicar el camino, que sea un camino más o menos accesible para que podamos caminar allí. Ver también la infraestructura, por ahí donde sería el lugar para almorzar, si hay que pernoctar o hay gente que viene de lejos que pueda alojarse en un hotel, en un residencial. O sea, que esto sería como el principio o la semilla para futuros proyectos de turismo rural. ¡Gracias!